¡Hola, papá! ¡En casa! ¡Hola, Mila y... ¿Morphle? ¡Estás tan sucio! ¿Qué hicieron? Bueno, primero vimos a una señora que nos pidió ayuda para encontrar el sombrero que había perdido. ¡He perdido mi sombrero! ¿Pueden ayudarme a encontrarlo? ¡Morphle se transformó en un ferro de búsqueda y buscó el sombrero por todas partes! ¡Morphle, encontrar! ¡Sombrero! ¡Sí! La señora se alegró mucho cuando Morphle lo encontró. Y luego vimos al mecánico Joe. ¡Morphle, necesito tu ayuda! ¡Mi camión de remolque se averió! ¡Morphle, transformar en elefante! Y en un Triceratops. Y en un robot. Gracias, Morphle. ¿No podrían haber remolcado el camión? Eh, eh, sí. ¡Pero, pero Constructor Lawrence! Luego el Constructor Lawrence pidió nuestra ayuda. Olvidé mi taladro en la cima del edificio. ¡Morphle! ¡Había mucho lodo en el sitio de construcción! ¡Gracias, Morphle! ¡Lo hiciste genial, Morphle! Pero ahora realmente necesitas un baño. ¡Baño! ¡A Morphle no gustar baño! ¡Morphle, regresa! ¡Vamos, Morphle! ¡Es solo un baño! ¡Morphle, regresa! ¡Morphle, regresa! ¡Morphle, regresa! ¡Te atrapé! ¡Oh! Ahora, ¿dónde está? ¡Allí estás! ¡Vamos, Morphle! ¡Es solo un baño! ¡No! ¡Te atrapé! ¡No! ¡Morphle no quiere un baño! ¡No! ¡Morphle no quiere un baño! ¡Te ayudaré, papá! Bueno, al menos Morphle también está en la bañera. ¡A Morphle gustar baño! ¿Qué? ¡Ahora te gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Les he preparado limonada! ¡Limonada! ¡Oh, oh, oh! ¡Ups! ¡Oh! ¡Lo limpiaré más tarde! ¡Quiero terminar de leer mi libro! ¡Oh, no! ¡Torre de Morphle! ¡Mila! ¡Tú romper! ¡Torre de Morphle! ¡Oh! ¡No rompí tu torre! ¡Oh! ¡Arruinaste mi dibujo, Morphle! ¡No! ¡No, Morphle! Bueno, bueno... ¿Por qué no van a hacer otra cosa? ¡Seguro! Soy el profesor malvado. El señor acción está aquí para detenerte. ¿Morphle ser señor acción? Eh, claro. He construido una máquina que hará que todos se queden dormidos. ¡Oh, no! ¡Señor acción! ¡Detenerte! ¡Piii! ¡Ja, ja, ja! ¡Piu, piu! ¡Qué emocionante! Quitemos esto del camino. Muy bien. Ahora, ¿dónde estaba? ¡No has ganado, señor acción! Con la ayuda de... ¿Dónde está el baúl ahora? ¡Señor acción! ¿Por qué te llevaste el baúl? ¡Morphle no llevaré el baúl! ¡Ah! ¡Tú Mila a hacer de nuevo! Yo no rompí tu bobo edificio. ¡Oh! ¡Edificio no bobo! ¡Mila, bobo! ¿Sabes qué? Jugaré sin ti. ¡No! ¡Morphle jugar! ¡Sin Mila! ¡Mila! ¡Morphle no jugar con Mila! ¡Mu, mu, mu, mu! ¡Mu! ¡Wii! ¡Wuush! ¡Oh! ¡Sin Mila! ¡No ser divertido! ¡Oh! 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 ¡No sé qué dibujar! ¡Morphle pensaría en algo! ¡Ese fue un gran libro! ¡Morphle, sentirlo! ¡Lo siento! ¡No me debería haber enfadado tanto contigo por romper el crayón en mi dibujo! ¿Eh? ¡Oh! ¡Ese no fue Morphle! ¡Lo hice yo por accidente! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿También derribaste la torre de bloques de Morphle? ¡Ah! ¡Sí! ¿Y te llevaste los juguetes? ¡Ah! ¡Sí! ¡Y romper edificio de palos! ¡Ah! Probablemente. ¡Ah! ¡Mila, Morphle! ¿Amigos de nuevo? ¡Por supuesto! Siento mucho haber hecho todas esas cosas. Y lamento haber causado su pelea. ¿También puedo seguir siendo su amigo? ¡Claro, papá! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Morphle! ¡Hagámosle una broma a papá! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tranfórmate en... ¡Mí! ¡Genial! ¡Ahora ponte esta ropa! ¡Te ves idéntico a mí! ¡Sí! ¡Vamos a hacerle la broma a papá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eres tú, Mila! ¡No te vi bajar la escalera! ¡Eso es porque aún estoy aquí arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces tú debes ser Morphle! ¡Sí! ¡Hola, Mila! ¿Tú y Morphle quieren jugar? ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Mila! ¡Morphle no estará aquí! ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mila jugar! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Troy no se dio cuenta de que era Morphle! ¡Hola, Mila! ¿A qué quieres jugar, Mila? Siempre eres tan buena para pensar en juegos divertidos. ¡Sí! ¿La traes? ¡Muy bien, Mila! ¡Tú la traes! ¿Qué? ¡Muy bien, Mila! ¡Muy bien, Mila! ¡Muy bien, Mila! ¡Wow! ¡La traes! ¡Wow! ¡Ahora solo debes atrapar a Sara! ¡Pero! ¿Dónde se encuentra? ¡Ah! ¡Estoy en el árbol! ¡Creo que no puedo bajar de aquí! ¡Oh, oh! ¡Mila, a ayudar! ¡Espera un momento! ¡Tú no eres Mila! ¡Eres Morphle! ¡Oh! ¡Gracias, mi... Morphle! ¡Vaya, vaya! Parece que Morphle no está con ustedes. ¡Oh, oh! ¡Pero Stein! ¡Ese no es Morphle! Y sin Morphle podemos molestarlos todo el día. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Eres tan pequeña! ¡Suéltame! ¡No puedes hacer nada! ¿De dónde salió ese balón? ¡Auch! ¿Qué sucede? ¡Salgamos de aquí, Stein! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es Mila otra vez! ¡Déjanos en paz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí que los asustaste, Morphle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Estoy tan aburrida sin Morphle! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ah, es Mila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Hola, Morphle! ¡Oh! ¿Cómo te sientes? ¡Morphle, sentir bien! ¡Achip! ¡Achip! Pobre Morphle, parece que aún estás enfermo. Necesitas descansar mucho para recuperarte. No te preocupes, Morphle. Papá y yo cuidaremos de ti. ¡Hola, Mila! ¡Hola, April! ¿Pueden Morphle y tú salir a jugar? Sí quiero jugar. Pero Morphle está enfermo. Y dije que cuidaría de él. ¡Morphle, jugar también! ¡Achip! No, Morphle. Necesitas descansar para recuperarte. Pero, 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 pero... No, Morphle. Tú puedes ir a jugar, Mila. Yo cuidaré de Morphle. Gracias, papá. Descansa bien, Morphle. Adiós, Morphle. Muy bien, Morphle. ¿Qué tal si te leo una historia? Morphle... Morphle, querer jugar. ¡Mila! Morphle, regresar pronto. Véngase una vez. ¡Mila! ¿Dónde está Mila? Morphle, cuidarse. ¡Afuera! Hola, Morphle. ¿Estás bien? ¡Morphle, buscará! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ey! ¡Le tengo miedo a los ratones! Morphle, disculpad. ¡Aléjate, Tigre malo. ¡Alejate, Tigre malo! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Aquí! ¡Oh! Mi junco de la suerte resultó útil una vez más. ¡Mua! ¡Oh! ¡Mila! ¿Estar aquí? ¡Mila! ¡Mila! ¿Murfle? ¡Mila! ¿Qué haces afuera? ¡Murfle quiere jugar! Pero estás enfermo. Necesitas descansar. Vayamos a casa, Murfle. Me quedaré contigo. ¡Achú! ¡Achú! ¡Murfle no enfermo! ¡Ah! ¡Eso es genial, Murfle! ¡Achú! ¡Oh-oh! ¡Estas mascotas mágicas nos acompañarán en la cena de Navidad! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Además, Sporky es un gran cocinero. ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Ah! ¡Hola, tía Agustín! ¡Ah! ¡Mila! ¡Toma mi sombrero, querida! ¡Ehm! ¡Hola, Agustín! ¡Ah! ¿Qué hacen estas mascotas mágicas aquí adentro? ¡Ah! Pensé que podían cenar con nosotros. ¡La cena de Navidad es para la familia, no para mascotas mágicas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¿Murfle también? No te preocupes, Murfle. Les guardaré comida a todos. Ahora, podemos preparar la cena de Navidad. Comencemos con algo sencillo. Puré de papas. ¿Puedes traer las patatas? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ey! ¡Wow! Pues, las papas ya están hechas puré. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Chum! ¡Oops! Parece que al final sí tendremos una blanca Navidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Quema! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Ja, ja... Tía Agustín. Pues, hay que limpiar la cocina. Admo puede encargarse de eso. ¡Guau! ¿Con qué podemos ayudar ahora? Necesitamos nuevos ingredientes para los platos. Aún tengo algunos en casa, pero... No te preocupes. Telesorro puede ir a buscarlos. ¿No es así, Telesorro? Pues, eso es estupendo. Pero... Pero no podemos hornear nada sin un horno. Morphle, ¡transfórmate en un horno! ¡Genial! Ahora podemos cocinar de nuevo. Sporky puede ayudarte con eso. ¡Esta cena de Navidad es sólo para la familia! ¡Y estas maravillosas mascotas mágicas también son parte de la familia! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ah! ¡Morphle! ¡Quiero jugar al conductor del tren! ¡Transfórmate en un tren! ¡Vayamos en tren por la ciudad! ¡Vayamos en tren por la ciudad! ¡Vayamos en tren por la ciudad! ¡Ah! ¡Vayamos en tren! ¡Vayamos en tren! ¡Vayamos en tren! ¡Aquí está el tío Wilford! ¿Qué sucede, tío Wilford? Mi... mi coche se averió. Ahora no puedo hacer mi safari fotográfico y sacar fotos de todos los animales. Pero, tío Wilford, puedes venir con nosotros. Te podemos llevar a donde tú quieras. Oh, gracias, Mila y Morphle. ¡Guau! ¡Genial! ¿A dónde quieres ir ahora? ¿Qué tal al mar? Estas fotos serán increíbles. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi cámara! ¡Devuélvemela! Por favor, ¡regrésala, monito! ¡Por favor! ¡Pro daily! ¡En lugar! ¡Oh! ¡En lugar! ¡Estamos! ¡Un ger te llamo! ¡Guau! ¡Este mono tiene el mismo pasatiempo que yo! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Nos falta una foto! ¡Una foto grupal de todos nosotros! ¿Nos sacarías una foto, monito? ¡Suscríbete al canal!